...a este tipo de acciones de contra, Mateus Uribe fue el que comenzó la jugada. Aquí se viene otra vez Nacional, la pelota es para Ibargüen, por primera vez va el talento. Andrés Ibargüen, el uno del primero, se mete a Daria, le quedó Magneli, Magneli remata, ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo, sí! ¡Golazo, sí! ¡Golazo! ¡De Atlético Nacional, sí! ¡Tiembla América! ¡Ay, gol de su campeón! ¡Ahora aparece Magneli Torres sacudó abajo y siete minutos para desgir! ¡Nacional 1, Cali 0 en la final! ¡Toddwin Sports, Carlos Antonio Vélez! No le voy a quitar nada al ataque, pero sí hubo un error gravísimo, conceptual, de Rosero. Bueno, Ibargüen, Nairo Moreno, se estrella la pelota sobre Mera. Mera persiste en recuperarla, que el esfuerzo de Mateus queda frutos. ¡Mateus Uribe abajo! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo, sí! ¡Recontra Super, hiper, mega golazo! de Atlético Nacional. Tiembla América al gol de su campeón. Con ustedes, Mateo Zuribe, un zapatazo letal con todo bañado en megapíxeles y adentro. 16 minutos, Nacional igual a la serie con jerarquía. Y ahora, Nacional 2, Calicero, el buen spot, Carlos Antonio Vélez, golazo. Una pared entre Mateo Zuribe y Quiñones que vuelve a dejar descontextualizada la defensa del Deportivo Cali. Ahora el que quiebra mal es... Atención, señoras y señores. Fabián Zambuesa saca centro, Armani puñetea firme. El rebote es para Fabián Zambuesa. Vendá otra vez la pelota en la zona de gol. A ver, Amaya, la soltó al arquero. Y la sacó, la sacó Nacional. La sacó Boca Negra. Segundo palo, cabezazo, me da palo. Demate de Duque. ¡Gol! ¡Gol! ¡Duque! ¡Gol! 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 ¡Gol, sí, golazo! ¡Del Super Deportivo Cali con ustedes! El devorador, Jefferson Duque, la remata y la empuja. En una jugada casi de milagro. 20 minutos, la final vive. Cali toma la ventaja otra vez. Ahora el global está 3-2 en WinSports. Carlos Antonio Vélez. ¡Qué final! ¡Qué partido, doctor Vélez! Pelota aérea. Pelota aérea. Se viene cantando desde hace rato. Boca Negra no ejecuta el movimiento de reducción de sus compañeros. Y habilita la primera jugada. Y a partir de ahí, la sucesión de hechos. Él va a... Juega Liga 14 y gánate más de 100 millones de pesos. Autoriza Corbegos. Agnelli con el centro. La pelota va arriba. Anájera no. A ver, Ibargüenza. Cuidado con zurda. ¡Qué golazo por los clavos de Cristo! ¡Borazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo no! ¡Golazo no! ¡Recontra super, hiper, mega, golazo de Atlético Nacional! Señoras y señores, tiembla América. ¡Golazo del campeón! ¡Con ustedes, Andrés Ibargüenza en megapíxeles totales! ¡Qué golazo, por amor a Dios! ¡Qué golazo por los clavos de Cristo en la gran final ahora! ¡Nacional 3! ¡Cale 1, golazo! ¡Carlos Antonio Vélez en Winstone! Es un gol de PlayStation, ¿eh? Primero, el cobro. El cobro de Magneli es una curva hacia afuera. Es una curva hacia afuera. No hay interlocutor en el camino. Ningún jugador toca la pelota. Y de entrada, sin recepción. Le pega de zurda, abriendo el pie. Arriba. El balón se levanta en ángulo de 45. Impecable al rincón. Pero al final ajustó. Pelota entre línea. ¡Viene Daíno! ¡Penal! ¡Clarito, clarito, clarito! ¡Penal, dice el árbitro! ¡A favor de Nacional! ¡Oportunidad para el equipo local! ¡Clarito, clarito, clarito, clarito. Fíjense que lo cantamos antes. No hay nada que discutir. Es una pena máxima, inapelable. Mire, es un balón servido y lo cruza. Lo cruza. Ahí lo vamos a ver. Claro, lo cruza. No al 16. Este lo cruza. El 4. Sí, penalti. ¡Penal a favor de Nacional! ¡Clarita, clarita, 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 clarita. ¿Usted la vio tan clara? Carlos Santos. ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del campeón del continente! ¡Tiembla América! ¡De Atlético Nacional con ustedes! ¡Dairo Moreno! ¡Dairo Moreno! ¡Hay goles para los nenes y hay goles para la nena! ¡Dale Moreno! ¡Vámonos a Juegote! ¡Y ahora! ¡Nacional 4! ¡Y sueña con el título! ¡Dairo Moreno saca la alegría! ¡Dairo Moreno dice! ¡Nacional 4! ¡Cale 1! ¡La final de WinSport! ¡Con ustedes! ¡Carlos Antonio Vélez! ¡Es un especial! Me pregunto, Ibargüen, parece que sí, se viene Nacional contraataque. ¡Solito Dairo! ¡Solito Dairo! ¡Y viene Dairo! ¡Arranca Dairo! ¡Mone no! ¡No puede perfilarse! ¡No se puede habilitar a la jugada! ¡Ahora viene el centro! ¡Uy! ¡Qué solo que está Rodin! ¡No le queda! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazos y golazos y golazos! ¡Golazo y golazos! ¡Del campeón del continente! ¡Tiembla América! ¡Atlético Nacional! Al Rodin Quiñones le pone el sello. Rodin Quiñones le empuja. La manda adentro, señoras y señores. Lo da vuelta totalmente a Nacional. Sí, Nacional está arriba. Marca el quinto gol del partido, señoras y señores. Qué golazo para Atlético Nacional. Con ustedes la acción por derecha. Y ahora Nacional 5. Nacional 5, Cali 1. Carlos Antonio Vélez de Winesports. Cuando movía el banco el técnico del Deportivo Cali para dejar esa zona descubierta con el fin de conseguir el gol que los aproximara a través del lanzamiento desde el punto penal, liquida Atlético Nacional. Es una pelota al vacío. En primera instancia muy bien ubicada para la contra. Y Magneli se la deja a Dairo, pero Dairo no la puede controlar con el estómago. Y después, excelente lo de Dairo. Cambio de pierna, cambio de posición, frena la defensa del Deportivo Cali. Quiñones viene impulsado por el otro lado con todo el espacio.